Nuestra camarógrafa, dos camarógrafas, la mamá y la nena, Flores y Viserbato TV. Un tema para el Cindy y toda la banda Forever que nos acompaña. El tema que nos dice, la cumbia del desierto. Tenía muchos años, muchos años. ¡Amigos del Callejón de Lejos! Recordando, allá en la pista los charcos, bueno los arcos. Seguimos haciendo historia. Bandidos inseparables, peluchos de hierra. Machi, churro, jipe, peluza, popi. Niños, chano, taiso, publicidad, gas. La banda de antaño. Chicos, pobre, chiquini, chema, bebé, negro. El chocollo, animal, zapao, pato, púa. Producción de Cindy. Primo, neguero, so, bandera, bola, humero, galleta, chomano sin control. Un éxito de Cindy. Un llano de guitarras. Chica, cumbia, empera, también es a tiare, gumbi, su amor, sony. Pequeño, gato, suros, 13, melón, yunio. Esta noche con el inalcanzable. Sobrino de Sancero, señor Damián Duvás. Somos nuevichas, barrito de la Segova. Lucito Grisel, cibernético de Maneza. El gatito Piao. Mario Juno, el puto de la maldita libertad. De Carla Cocota, Mercato Monelos. El póker Manuel Pollo. Cuartos violos de la Magocha. Hermanas Juárez. El Gus Gus. Solecito Caleña. De Chilox Cinco. Aquí, la pequeña traviesa. Somos chiquiséis, perro manas del sabor. Chino Carpintería del sabor hasta Nueva York. Escandaloso va a tocarse la Nacel y el equipo. Juan, 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 Juan. Dos, uno. Nada, la que le de San Lonomá, chau. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Choco, Plaquita, Pío, Werardo, Pérez, Rubio. Pablo, Cruzito, Cheto. Chico Manada, Guasanta. El último cachino ahora es su pequeña Jimena. Chica Revelación. Mano de Gallegón. Mano de Gallegón Casillo, GBA. Y Nasea González. Robert Tiburón Malasber, Baby. Capugi. Genio Enano. Hasta el Cielo Negro de Acenseca. Hermano Muñoz Chicos Pruebes de Arboleda Producción Cindy Manos y Goza Cindy El que siempre rompía la cabina Si me acuerdo Manos unidos a Fandama Gracia Gaby Hermanas Juárez Diseño Pachoso Gaby Monty Peluche de Guerra Erick Manchito Baby Stine y Gase Manián y Gozillo Su Pequeña América Publicidad Gase Chino y Chulo del Alto Hasta el cielo Cangalos de Sabador Temo Vila, Scorpio, Chucky Lagarto Soñadora extraña Pelón, Lagarto, Chaparro Organización Hernández, Gus, Gus Alex Jimena, Laura, Chica, Revelación Que bonitas luces Toda la dinastía contrera Hecha velote Casi otra Una de la treina ¡Órale! El famoso Mochilas Kiu Qué bonito tema Qué bonito tema Gracias Cindy Vámonos con la presencia de Constelación